Apuros, sacrificio, entrenamientos y nada, ahora obtuvimos el objetivo y es todo producto de esto, de entrenar, de estar unidas y nada, creo que es hermoso lo que estamos viviendo. Lindo grupo que se armó, casi ni relajarse porque ya hay un compromiso por delante de lo que se viene, arranca el torneo local, pero tienen esta oportunidad en Bariloche para ir a buscar mucho más, que este equipo parece no tener techo y tiene un montón de hambre de conseguir más cosas. Obvio, nunca relajamos, siempre estamos entrenando, pensando en el objetivo y queremos llegar a Buenos Aires, queremos pasar, o sea, nunca con la cabeza ahí relajada, siempre entrenando y para adelante. ¿Cuándo llegaste vos a Moreno? Yo llegué el año pasado, en febrero, creo que no, enero, por ahí, y nada, siempre fue un hermoso grupo. Que se presentan todos estos desafíos, digo, es tan lindo, ¿no?, vivirlo, porque ya el hecho de vivirlo creo que es un premio y encima ustedes consiguen resultados, ¿no? ¿Cómo te ves desde ese momento que llegaste hasta ahora, no? Todo el crecimiento que han tenido como grupo que vos decís y lo destacás mucho. Claro, igual el club ya encima abrió muchísimo la cabeza, o sea, es un hermoso club, las compañías que nos tocó, el cuerpo técnico y para adelante siempre, y es hermoso todo lo que estoy viviendo.